Comenzamos esta misión con Plaza Colombia, una iniciativa liderada por la Alianza de Bioversity International y el CIAD, una plataforma que reporta, monitorea y analiza lo que sucede con el sistema de abastecimiento de alimentos, nutrición y cambio climático en el país. ¿Cuántos kilómetros recorren los alimentos antes de llegar a su ciudad? ¿Cuál es el impacto ambiental de estos recorridos? ¿O cuántas toneladas de alimentos se mueven en Colombia cada año? Son algunos datos que puede encontrar en la plataforma. Alejandra Castellanos tiene más detalles de esta alianza. Alejandra, muy buenas tardes. Adelante con esta información. Hany, buenas tardes. Plaza Colombia es una iniciativa que agrupa a muchos actores del sistema alimentario del país. Tiene como propósito hacer o albergar mejor en una sola plataforma los datos para que los ciudadanos y los tomadores de decisiones puedan tener información real y verídica que sustenten las determinaciones que se tomarán en torno al sistema alimentario del país. Allí encontraremos los recorridos de los alimentos, la contaminación que generan estos transportes y, como no, algo de información sobre el sistema nutricional. Este es el informe. ¿Sabe usted cuántos kilómetros recorren los alimentos que llegan a la central de Abasto en Bogotá? Según de donde salga la carga de comida de diferentes partes. Eso no se puede calcular cuánto gasta, digamos, de Santa Marta hasta aquí. Ay, no, no sé. Si tuviera que dar un número, ¿cuánto crees? Pues como unos 500 kilómetros. Depende. Depende del producto. La yuca viene de los llanos, pues son 180, 200, 300 kilómetros. Los tomates vienen de acá de Fome, que entonces la distancia es menor. Las arvejas vienen de la sabana de Bogotá. Unas, ¿no? Las que vienen de Nariño, pues lo que hay de aquí a Nariño, no sé, en este momento. Según la Plataforma de Sistemas Alimentarios Plaza, durante el 2022, los alimentos en Colombia viajaron en promedio 279 kilómetros. Para llegar a Bogotá, los alimentos recorrieron 200 kilómetros. En el caso de Medellín, fueron 261, Tunja con 131, Cartagena con 587 y Barranquilla con 596 kilómetros. Pero, ¿por qué es importante conocer esta información sobre lo que sucede con el sistema alimentario en Colombia? Una de las formas para poder sobrepasar los retos del sistema alimentario en general es poder tener información actualizada, concisa, fácil de entender y al alcance de la mano de todos. Durante el 2022, los productos producidos en Nunchia y Maní en Casanare fueron los que más kilómetros recurrieron con 456, seguidos por Puerto Nare y Santa Fe de Antioquia con 421 y 394 específicamente. En cuanto al grupo de alimentos con más kilómetros de viaje, están los pescados, seguido por procesados, granos y cereales, frutas, tubérculos, carnes, lácteos y huevos y para finalizar las hortalizas. Es una herramienta viva que intentamos estar alimentando constantemente. En este momento ustedes van a encontrar más o menos 12 tableros que ofrecen información sobre el flujo de abastecimiento de alimentos en el país, es decir, todo el camino que recorren los alimentos desde las zonas de producción hasta las principales centrales de abasto. Esta herramienta presenta un avance en la integración de información pública sobre los diferentes aspectos del sistema alimentario del país, como el uso de la tierra, producción, transporte, abastecimiento, comercialización, dieta, seguridad alimentaria, nutrición, cambio climático, entre otros. Esta iniciativa fue desarrollada por la alianza de Bioversity International y el SIAT en colaboración con universidades como la Javeriana, ICCI, Eafit, los Andes, la Salle, Autónoma de Occidente e instituciones como el Banco de la República, Prodesa, Cabasa, entre otros. Las personas utilizan esta herramienta para poder hacer análisis y que estos también sean compartidos desde la misma plataforma, así que los invitamos a que naveguen por la plataforma, generen contenido con la información. En lo que respecta a las rutas, durante el 2022 se realizaron 249.856 viajes en 4.728 rutas. De estas, el grupo de carnes movilizó más de 318 millones de toneladas en 107.734 viajes, seguido por los lácteos con más de 139 millones de toneladas en 45.824 viajes. En un futuro cercano, las personas que trabajan en torno a Plaza Colombia pretenden que la ciudadanía pueda adelantar un ejercicio colaborativo para que más datos puedan incluirse en este sistema. Soy Alejandra Castellanos, informe para TV Agro Noticias.